En la fecha aniversario de la muerte de Manuel Belgrano, el pueblo argentino rinde culto a la memoria del prócer, creador de la bandera de la patria. La ceremonia principal se desarrolla este año en los cuarteles del Regimiento 3 de Infantería Motorizada General Belgrano, y es presidida por el Presidente de la República, General Juan Perón, a quien se brinda un entusiasta recibimiento. El General Perón iza la bandera dando comienzo al emotivo acto. El jefe de la unidad demanda a los efectivos del Regimiento el juramento de fidelidad a la enseña patria, y el sí juro de los soldados resuena viril en el ámbito del cuartel. Concretando su juramento a la patria de seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder la vida, los soldados pasan frente a la enseña bicolor en medio de la emoción popular. Culminan así en el 134 aniversario de la muerte del General Manuel Belgrano, la ceremonia de homenaje a su memoria y a la bandera, símbolo hoy de un pueblo libre, justo y soberano.